Ya escucharon. Bueno, vamos a ver. Creo que es este. Este es el video. Vamos a ver un poquito de Grinch. Estos son los videos de Rome. ¡Ay, Rome! Eras una chica más. O sea, este es un cover o es una canción original. ¿Alguien sabe? Entra en mi vida, Rodrigo Rome. ¡Después de cinco minutos! Es que, ¿cómo le das? ¡Después de cinco minutos! ¡Después de cinco minutos! ¡Después de cinco minutos! Eras alguien especial. ¿Eres que no esta canción? Dime, por favor, que sí. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. ¡Ay, no! Es que está Grinch. Es que no tiene dirección. Es que es un video así nada más grabado. El de, agármame mi video mientras canto mi canción. Y nomás voy a apuntar a cosas en el cuarto. O sea, es que no tiene dirección. ¿Es un cover? A tu lado me enseñaron que en verdad ¡Ay, ay, 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 ay! Lo haces en el background. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, o sea, nosotros somos la chava. Nos está cantando. La cámara es el POV. A nosotros nos dio el champaño. Gracias, Romy. O sea, ahorita nos está enamorando. Ahorita tú, tú eres la dedicatoria. Entonces, cierra los ojos, bueno, abre los ojos y piensa que estás enfrente de Romy como estuvieras en realidad virtual. Así es la única forma de tener una buena experiencia en este video. Imagínense que ustedes son a Ariadna, ¿eh? Este es el POV de Ariadna después de que sale de la casa de los famosos y va a la casa de Romy. ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es lo que ve Ariadna. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya van a comer. ¿Por qué no estás sentada enfrente de él? Estás sentada ahí a la... O sea, ¿cómo? O sea, la morra está parada. O sea, si me da a entender que la morra somos nosotros, la morra está así parada, así a un lado de la mesa. Ahí están comiendo. Aquí está la mesa, aquí está Romy. Y ahí nomás está ahí parada porque ahí no hay silla. De ese lado no hay silla, entonces me da a entender que ella nomás está ahí parada. Agarra con sus botellas champaña. Qué rico es estar aquí contigo, dice. ¡Hay que repetir! Me muero del cringe. ¡No! Qué rico es estar aquí contigo. Hay que repetir. Hay que repetir, lo dice. Bueno, vamos a ver el otro. Un aplauso para Romy, por favor. Un aplauso para Romy. Se la rifó, ¿eh? Sí se la rifó. Mucho gusto. Buenas noches. Este es de Rayleigh, ¿no? Este es un cover de Rayleigh. La de... Desde que llegaste. Ya para esto para ti. Porque siempre se ríe. No es cierto, no te lo traje para ti. Mira los chorcitos, los chorcitos. Ah, otra vez es POV. Y nos compró una Louis Vuitton. Mira, nos tiene bien... Nos tiene bien estes poleados. Ya me siento como su Sugar Baby. ¡Ay! Soy Sugar Baby. O a menos que este sea el POV del Sugar Daddy. O de la Sugar Mommy. Desde que llegaste. No me quema el frío. Tiene la sonrisa de guasón. La sonrisa que tiene me da mucha desconfianza. No sé por qué. Parece guasón. ¿Será porque se ve falsa la sonrisa? Ser feliz es mi visión. Contemplar la luna. Mi mejor oficio. No te prometo amor eterno. ¿Por qué no puedo? O sea, esta canción es acerca de un güey que le está diciendo una morra. Este, te quiero mucho, pero no quiero ser exclusivo todavía. Básicamente. Soy tripulante de una nube. Aventurero. Sí, le está diciendo la morra. Ni me esperes. Ni me esperes. Yo soy tripulante de una nube. Soy aventurero. No, a lo mejor no te llego. No te llego en la noche. No me esperes despierta. Un cazador de mariposas. Sí, pues ya. Cuando te veo. Y resumido en tres palabras. ¿Cuánto te quiero? No, qué cringe. Se ve fingido. Es que la sampleta está bien fingida. Eso sí. Bien innecesaria la camisa. O sea, se la quitan. Nada más pansear sus músculos. Que, pues no estoy completamente, no, en desacuerdo con su decisión. Lo que hace la genética, eh. Espero que te haya gustado la sorpresa. ¿De quién? ¿La sorpresa de quién? ¿Para quién? ¿De quién esta sorpresa? ¿Quién se la dio? ¿A su novia? Prepara esta canción para ti. Para ti. Es para ti. Te la dedicó a ti. Tú en casa. Mamá. Papá. Hijo, hija, hermana. Esta canción es para ti. Con dedicatoria y todo. Espero que se hayan sentido más sexys. Espero que se hayan sentido más sexys. Y tengan una bonita Navidad. Ya me voy. Si les gustó el video, por favor, dejen su like. Y si quieren más contenido, denle clic en en los videos que aparecen en pantalla. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!